Comisario, bueno, recientemente estuvimos en el recambio de autoridades que pone al mando al nuevo jefe de la Comisaría Segunda, su comisario Miguel Monzón. Queríamos dirigirnos a ustedes para preguntarle ¿este recambio a qué se debe? Y sobre todo, la sorpresa tan repentinamente. Repentinamente no, es decir, han sido dispuestos varios cambios dentro del ámbito de la unidad regional. Una reestructuración, pero obedece a circunstancias funcionales. Nosotros manejamos una versión que es por maniobras políticas. No, yo eso no lo puedo hacer. No me puede especificar nada al respecto. No, van a estar expresados los motivos y los fundamentos estaban expresados en la resolución que se dio lectura. Comisario, ¿cómo se va a manejar este nuevo comisario Monzón aquí en la localidad? ¿Van a seguir los lineamientos de VAES? Los mismos lineamientos. Es decir, los lineamientos son de la conducción de la unidad regional que está al mando del comisario mayor por el ayuntamiento. Es decir, todas las dependencias van a tener que actuar en función de las órdenes y directivas que emanan de la jefatura de la unidad regional. Entonces, ¿solo de lo que se trata es un cambio de figura? Es un cambio de funcionarios al mando de la dependencia. No hay nada que reprochar al comisario VAES en su función, ¿no es cierto? Cambios que han sido normales dentro de la policía. ¿Cómo calificar? Y en función de que se han producido o se van a producir en la fecha varios cambios de titulares de dependencia que ha considerado propicio, ¿no es cierto? También regresar esto. ¿Cómo califica la gestión de VAES aquí en la ciudad de San Carlos? Sí, es una muy buena gestión. ¿Comisario, algo más que quieras? No, no, no. Es decir, llevar la tranquilidad que son los cambios que periódicamente se realizan dentro de las fuerzas policiales, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias. Gracias.